Hola a todos, bienvenidos a Mi Cocina Un Día Más. Para los que no me conocéis, yo soy Anabel. Hoy vamos a preparar una receta que en estos días de calor no puede faltar. Preparamos un gazpacho con unos ingredientes básicos, una receta muy sencilla que se prepara en pocos minutos y fresquita con estos días de calor, apetece muchísimo. Empezamos la receta. Aquí os enseño los ingredientes que vamos a necesitar. Vamos a prepararlo con ingredientes muy básicos y de forma tradicional. Después del gazpacho, como vosotros sabéis, en cada parte se prepara de una manera. Hay quien le pone cebolla, pimiento rojo... A mí no me gusta ponerle. Entonces os enseño cómo yo lo preparo. Vamos a necesitar tomate natural, pimiento verde, pepino, un par de rebanadas o tres de pan, dientes de ajo, vamos a necesitar dos. De tomate hay un kilo, que no lo he dicho. Agua, sal, vinagre de vino blanco y aceite de oliva. Vamos a empezar troceando. Ya están lavados los tomates, vamos a trocear los tomates, el pepino y el pimiento verde. Le vamos a ir haciendo un corte grandecito porque lo vamos a pasar todo por la batidora. Nos vamos añadiendo al vaso de la batidora. Le añadimos el pimiento verde y el pepino. Vamos a acabar de despedarlo, de quitarle la piel. Lo troceamos y también se lo añadimos. Lo troceamos y también se lo añadimos. Pelamos el ajo y para hacer una mejor digestión vamos a quitarle el tallo de dentro, cortamos al medio y le sacamos el tallo, porque aquí me cuesta encontrarlo, se lo quitamos y se lo añadimos al vaso de la batidora, añadimos las rebanadas de pan, yo le voy a poner 4 o 5 de todas maneras esto va luego a vuestro gusto, contra más pan le pongamos más espesito nos queda, después lo podéis pasar si queréis por un colador o un chino, yo me gusta quedarlo tal cual, pero como os digo ya va al gusto, añadimos el pan, le ponemos un poquito de agua, un chorrito de vinagre de vino blanco, también al gusto, después también podemos rectificar, yo prefiero ponerle menos y después rectificar, una cucharada de sal, igual después vamos a rectificarnos y el aceite de oliva, cerramos el vaso de la batidora y lo ponemos a batir. Una vez que lo tengamos, como os he comentado antes, podéis pasarlo si queréis por el chino, por el colador, por donde queráis. Y si no, lo quedamos así tal cual, porque yo así lo quedo siempre y también queda muy rico, pero estas cosas van luego al gusto. Llevamos a la nevera que quede bien frío, para la hora de servirlo acompañarlo con unas verduritas en el plato o con un, como yo voy a ponerle, pepino. Le podemos poner también cualquier fruta o comerlo solo. Eso ya como os digo antes, lo he dicho antes, va al gusto de cada uno y en cada casa se hace de una manera. Y aquí os enseño mi versión de cómo preparar el gazpacho. De forma tradicional, queda riquísimo. Como veis, yo no lo he pasado por ningún colador, ningún chino ni nada, porque nos gusta en casa, tomarlo así, podéis acompañarlo con huevo cocido, pepino, como os he dicho antes, incluso con uva, melón, con tomate picado, como más os guste. Queda rico de cualquier forma. Esta es la versión que yo hago siempre y espero que os guste mucho la receta. Ayúdame a compartirla en tus redes sociales, dale like y si es la primera vez que visitas el canal y no te has suscrito al canal, suscríbete que es totalmente gratis. Os dejo que voy a meterlo a la nevera para acompañarlo después con una buena tortilla de patata que queda riquísimo. Espero que os haya gustado mucho la receta. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.